Otra nueva noticia random de hoy. Se reveló que está en desarrollo una película de terror sobre hipopótamos y tendrá por nombre Hungry. En la película seguiremos a un grupo de turistas que deben luchar por sus vidas contra un hipopótamo salvaje que anda suelto en los pantanos de Luisiana. Es una mala idea, pero yo disfruto de las malas ideas. Se dio a conocer que está en desarrollo un cortometraje sobre un osito de gomita. El corto narra la historia de un hombre que recibe un osito de goma experimental como obsequio y después de un bocado del osito de goma lo lleva a un viaje alucinante. Hay que alucarnos. Se reveló que la película live action de Legend of Zelda llegará antes de 2030. ¡Qué buena noticia! Durante el informe trimestral de Take-Two publicado el día de hoy, la empresa reafirma que Grand Theft Auto 6 llegará en otoño de 2025. Pues más te vale. Tenemos un primer vistazo a Jack Black en Querido Satán, una película donde seguiremos la historia de un niño que envió una carta a Satanás en vez de a Santa Claus. La cinta llegará el 25 de noviembre a Paramount+. ¡Chale, ya la cagué! Tenemos un primer vistazo a Grendel en la película del personaje, en la que contará su versión de la historia sobre su rivalidad con Bewold. ¿El para qué cosa de quién? El actor Tom Welling actualizó el estatus de la posible secuela de Smallville en forma de serie animada y comentó que está tratando de presentar el proyecto a Warner Bros. pero no ha recibido respuesta. ¡Un clásico! Se dio a conocer que una vez más se retrasó la película de Mickey 17. Ahora la cinta llegará el 18 de abril de 2025. Pobre cosita fea. Se reporta que la película de Craven el Cazador tendrá una duración de 1 hora y 59 minutos, lo que la convierte en la cinta más larga del universo cinematográfico de Sony. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. ¡Gracias!